El gobierno mexicano extraditó a Estados Unidos al narcotraficante Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, junto a otros 12 presuntos criminales requeridos por la justicia norteamericana. Panorama internacional. En México, la Procuraduría General informó que extraditó a Estados Unidos a Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, requerido por la justicia de Estados Unidos por narcotráfico y otros delitos. Alias La Barbie, nacido en Estados Unidos, al parecer pertenecía al cartel de la droga de los hermanos Beltrán Leiva. Alias La Barbie, detenido el 30 de agosto de 2010 por los delitos de delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad, posesión de cartuchos de uso exclusivo del ejército, delitos contra la salud y homicidio calificado. Otros 12 presuntos criminales pedidos en corte de Estados Unidos también fueron extraditados. Fueron entregados a las agencias correspondientes de Estados Unidos para su traslado vía aérea. La inmediata extradición se dio luego de la fuga del jefe del cartel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, de una cárcel de máxima seguridad mexicana en julio pasado. En Palestina, centenares de habitantes celebraron en Ramallah la izada por primera vez en la historia de la bandera de su país en Naciones Unidas. Reunidos en la Plaza Arafat, escucharon las palabras de su presidente Mahmoud Abbas ante la Asamblea General, quien en su discurso reiteró que Palestina, como estado observador en la ONU, merece un reconocimiento pleno. Abbas advirtió que si Israel no respeta los acuerdos, los palestinos tampoco lo harán principalmente en el tema de política de colonización de Cisjordania. El 10 de septiembre se aprobó que las banderas de los países observadores ondearan en la ONU, un gesto simbólico rechazado por Israel y Estados Unidos que para Palestina es un paso más en su campaña diplomática. En Afganistán, las tropas retomaron hoy el control de Kunduz, ciudad estratégica del norte del país, ocupada por los talibanes, quienes el lunes pasado se habían tomado Kunduz en su acción más importante desde la caída del régimen en 2001. El jefe de policía de Kunduz, Mohan Kacem, advirtió que la ciudad quedó despejada y garantizó total normalidad para sus habitantes.